Gracias, joven. Gracias, Emanuel. Estamos encantados de haber estado en Tepic. Acá me hizo uno muy grande, regresar a estas tierras. Y encontrarme con que todavía recuerden las melodías como mi casa nueva, como el laúl, el laúl, el laúl. Para ti, mi amor, otra vez borracho, necesito verte, cariño, todas las melodías que hay. Los famosos invasores. Y las de hoy, las que lo ven con la banda, la banda de Bosteña, de Campos Alvarado. Que viene el Rey de los Coronas, que viene a Punto de Marciano, que viene a Rijo, que viene a Punto de Marciano, que viene a Rijo. Que viene Inomable, los Pones de la Luna. Y he grabado con Pérez Díotra, Díaz-Onze, Disco. Donde viene La Bonita, donde viene la de los Tamal, Fletch, la gente, sino a ese encanto. La principalidad empieza en 76, más o menos. Tengo 38 años, tengo una artista, ¿no? Y pues siempre en la vida me ha iluminado, el señor de arriba me ha puesto en un buen camino. Me siento muy dichoso, me he vencido con el señor de arriba y con mi público, que todavía no recuerdo. Soy Lalo Mora y espero durarles un poco de tiempo más, tal vez, unos 10 años. A mi playa, nadie viene, estoy solo frente al mar. Y la mamá, 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 y la mamá. Por lo cual quiere decir que me voy mañana a un calzado, el día que Dios me ha recordado. El día que Dios me llame en cuentas, pues, se van a quedar noches invitados a cantar. Y ir recordando mis canciones, como a mí, como a mí, pues, ser parte de mi vida, y estar dando. Yo estoy muy contento con mi vida, con mi destino, con la gente, por esa parte de mi. Y un saludo para todos los estados y ciudades que están de casa, este canal, para mí es muy importante. Para mandar un saludo a mi gente, a toda la gente que no se olvide de las canciones. Unidos como cadenas, el dragón por esclavo, aunque no se olvide de las canciones. Muchos de los estados cantan más fuerte, este pobre corazón. Unidos como cadenas, el dragón por esclavo, aunque no se olvide de las canciones. y para otra persona. Es un saludo muy alegr 놀�arnos y que Dios lo tenga siempre. Unrles cosas tan bellas que me han bonito. para la gente Emanuel M. Fib a ustedes muchachos y a ustedes and always M. Fib y a ustedes suילו suyo 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 ¡Gracias!